A pesar del obvio incremento de la inversión china en el extranjero, muchos intentos de fusiones y adquisiciones empresariales entre China y otros países han sido impedidos. El año pasado China se colocó en el segundo puesto mundial en cuanto a fuente de inversión extranjera directa hacia el exterior. Ganó todavía más tracción en los primeros tres meses del año. La inversión se incrementó en 50% interanual, alcanzando casi los 135.000 millones de dólares. Sin embargo, los gobiernos occidentales comenzaron a dificultar esta actividad a mediados del año pasado, supuestamente deteniendo adquisiciones en la región por valor de 40.000 millones de dólares. Según el banco de inversión Rison Speak, las empresas chinas se vieron forzadas a abandonar 11 importantes acuerdos de fusiones y adquisiciones debido a órdenes de las autoridades de Estados Unidos, Australia y Europa. El valor total de estos fallidos acuerdos ocupó alrededor de una séptima parte de todos los relacionados con empresas chinas desde julio del año pasado. La mayoría de los bloqueos fueron aparentemente atribuidos a preocupaciones sobre competencia o seguridad, pero se produjeron tras un incremento de las tendencias proteccionistas en los países occidentales. CCTV en Español.